con Michelle Almanzar y con Joseph, adelante. Nominados como revelación del año, la nueva escuela, bienvenidos a la alfombra roja de los premios Q. Todo un placer estar aquí presente, gracias papá Dios. Estamos aquí, venimos a romper con Dios mediante. Qué bueno saber que están estos muchachos aquí, que son toda una revolución en las calles, todo un escándalo con este tema, ya me mira, ya lo miro. ¿Cómo se sienten ustedes con esta nominación como revelación del año en esta oportunidad? Agradecido con papá Dios. Primero que nada, papá Dios sobre todas las cosas y el público que nos ha dado una aceptación y nos ha brindado un espacio, lo que es en su bocina y en todos los oyentes que con papá Dios delante seguimos haciendo algo bien. Tal vez el que nos conoce piensa que ustedes tienen poco tiempo trabajando duro en el género urbano, pero es mentira. ¿Cuánto tiempo tienen? Ya vamos a cumplir el año, quizá para muchos sea poco, pero ya un año de trabajo, hemos trabajado con Dios mediante. Después de dedicación, ahora de la mano de Nelson López, venimos a quedarnos con la calle, con papá Dios delante. Qué bueno. Es importante saber que estos muchachos, que son parte del nuevo nacimiento de la música urbana con letras limpias, están con nosotros en esta segunda ocasión de los premios CUD de la música urbana. Allí está nuestro hermano DJ Joey. ¿Qué nos tiene? Increíble lo que está pasando aquí, señores. Una algarabía, algo bien, porque todos los artistas que están desfilando por la alfombra roja, esto es en vivo, señores. En vivo desde Euphoria, República Dominicana, a Digital 15, a través de Digital 15 y Telemicro Internacional. Usted tiene tiempo de venir todavía por acá. Esto es Atoa, como siempre decimos. Alfombra roja, premio SCUD de la música urbana. Un amigo mío llegó como un camión, un aparataje, pero pasamos con Carolina. Y estuvimos aquí como un amigo mío, personal, como psicólogo. Musicólogo, veo que acabas de llegar en un camión. Háblame de eso. Tú eres muy original, me encanta eso. No, tomé la decisión de venir en un camión, porque eso es mi negocio, eso es lo que yo hago. Camión, vine en los míos, mi camión. Imagínate. Apoyando lo tuyo. Cuéntame, has tenido un año excelente. No te puedes quejar, tanto aquí en la República Dominicana como también en los Estados Unidos. Estuviste por allá de gira. ¿Cómo te sientes con el apoyo que te está dando el público, tanto de aquí, de nuestro país, como también internacionalmente? No, estoy feliz y contento. Muchas bendiciones para lo que es el proyecto Musicólogo, el libro. Vengo de agotar una gira exitosa por todo el territorio norteamericano. Bueno, tú te diste cuenta. Gracias a Dios, mi respeto para toda la gente que fue a cada una de las actividades de Musicólogo, el libro. ¿Planes para este 2013? No, mucho trabajo. Tú sabes, estoy promocionando mi tema nuevo que se llama No Tengo Que Ver. Ya le vamos a gastar un éxito. Toda una realidad. Gracias a Dios. Mucha, mucha música buena para los tigres vaganos y todos los amos, mi chula. Allí. Bueno, ahora pasamos con nuestro compañero Josel y con Michelle Almanzara. Adelante, chicos. Continuamos en esta alfombra roja. Tengo que agradecer de manera especial a Rambaldi por este traje tan hermoso que ha diseñado para mí y también a mi diseñadora de joyas especial, Grimper, Grimper Balcácer. La puedes encontrar en Twitter, Grimper B. Estamos ahora con uno de los mejores artistas del género urbano que se ha dado en el gusto popular como uno de los más grandes. En Chuape. Hola. Seguimos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú sabes, Michelle, que el Chuape estuvo en Europa y llegó solamente para esta segunda gala de los Premios Q. ¿Qué tanto fue en Europa? ¿Y cómo te sientes con esta nominación como expresión popular? Nos sentimos bien, gracias a Dios, por el gran precio y eso, el equipo de trabajo, nada más, no solo el Chuape, los Morenos Feos, Aliamé, el conjunto estero. Y nada, vamos, venimos para acá, tú sabes que esto le da más fuerza a lo que es el género urbano. El renglón expresión popular se trata de las vivencias en los barrios, lo que tararean los niños, y tú de manera especial has tomado cada una de esas cositas y las has juntado en varias canciones tuyas. Te sientas tú a escuchar, analizas lo que pasa particularmente en tu barrio. ¿Qué te digo? Esas son cosas que le nacen a uno, tranquilo. Tú sabes que el que para inventando siempre para escribiendo vainitas y gracias a Dios es una bendición que la gente acepte el trabajo de uno, todo lo que uno hace. Y qué te digo, seguimos trabajando, que es lo muy importante. Y reconocer, Michelle, que el Chuape no es su primer año, sino que viene trabajando y este fue el año del impacto. Gracias, Chuape, te auguramos éxitos en tus renglones y ahora pasamos, pasamos, pasamos con, ¿con quién? Con Carolina Catalina, que está del otro lado. Claro que sí, me encuentro ahora con Gordi y Las Roca, unos chicos que están trabajando fuertísimo de Santiago también. Bienvenidos, chicos. Hola, hola, mi amor. Gracias por este gran recibimiento. La Roca, directamente desde Santiago, la calle 96.3. Un placer inmenso compartir con ustedes aquí. ¿Cómo te sientes? Yo feliz desde Turbo 98, DJ Gordi. Muchísimas gracias a los organizadores de Premios Q. Estamos aquí apoyando 100% al género urbano que sigue creciendo en República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque siempre están dándoles ese apoyo a todos nuestros artistas urbanos, que definitivamente siempre viene bien esa ayudadita. Eso es así, eso es así. Siempre apoyando el género en Santiago y todo el Cibao. Chicos, ¿cómo se sienten? Yo feliz, feliz. Demasiadas estrellas y eso es una muestra de que el talento joven de República Dominicana sigue creciendo. Necesita más oportunidades en otras premiaciones. Eso es para que ustedes vean que en el segundo año de Premios Q, miren el apoyo que estamos recibiendo de todas las empresas, de todo el género y toda la clase artística también a nivel nacional e internacional. Eso es muy bueno para mí. Bueno, gracias a todos los que nos apoyan. Y pasamos ahora con Michelle Almanzar y Yosef. Increíble, señores. Estamos desde la Avenida Venezuela en Euphoria. Y ahí está llegando el gran artista invitado de la noche. Esa excelencia del arte. Él es el bellezo, Yosef. Qué sexo film tiene el bellezo. Cuanto glamour. Bienvenido, bellezo. ¿Qué tal? Por supuesto, acompañado de nuestras judancias que están hermosas esta noche. Mi madre. Bellezo, ¿qué tal se siente usted? Bueno, contento. Bellezo, quisiéramos saber quién le asesora usted en el vestuario. Bueno, como te dije anterior, nadie. Bellezo, mira, tú haces merengue, no estás nominado en esta ocasión, pero tal vez si trabajas bien el año que viene, nadie sabe que te nominas. Bueno, yo soy de los que pienso, que la nominación no es importante. Lo importante es estar no nominado. Qué bueno, estamos compartiendo con el bellezo en esta gala de nominación, de premiación. Tiene muchas, el bellezo tiene una canción. Está nominado. Ahora mismo tengo pegada de canciones. ¿Cuáles son? Ninguna. Bellezo, pero si hablas con DJ Joy, tal vez el combo de los 15 te puede asesorar. Tal vez la gente de Board Evento que se ha lucido en esta alfombra puede ayudarte ahí un poquito, arreglar tu imagen, tu casa, lo que sea. Y para que te veas iluminado, DJ Andrus. Claro que sí. Quizá ustedes lo saben que para acá viene Aventura. Anthony Romeo, adivina quién le va a abrir. ¿Quién le va a abrir? Yo. ¿Va a cantar antes que él? No, la puerta. Pasamos con DJ Joy. Excelente lo que está pasando en esta alfombra roja, premios Q de la música urbana. Los artistas urbanos con un swing impecable. Estoy súper contento por el apoyo que hemos recibido de todos los locutores, dueños de páginas, todos los artistas que se dan cita esta noche a Euphoria. Este programa es en vivo gracias a Digital 15, la perfección de la imagen para todos los Estados Unidos. Telemicro Internacional, mucho contenido de lo que te gusta, en vivo desde Euphoria, Avenida Venezuela. No te muevas, hay mucho en la alfombra roja de los premios Q. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patalones, búfalo. Ropa para damas. Emergencia. ¡Ah! Con un rico no vuelves. Por mí que te mueres, quédate con él. En pantalla, el Aguilita Restaurante y Lounge. Este viernes 30 de noviembre. Y a un reino. China, Guacato, Asaca. ¡Yami, Monetti, Asaca! ¡Sabroso! El Aguilita presenta este viernes 13 a China, Guacato y a Yami, Monetti. En la fiesta que los dominicanos prefieren. Además, el lunes 3 de diciembre. Luis Miguel de la Margue. Se despide de New York. Ahí está. Información 718-537-8172. El Aguilita. ¡Sí! ¡Arencino! ¡Y con Lora! Llegó mi turno. En el corazón del Bronx, en el 390 y la 204 de Western, estará Nueva Estrella Bar Restaurante. El lugar ideal con los más excelentes platos nacionales e internacionales. Además, la más sabrosa parrilla de toda el área. Amplia variedad de bebidas a tu gusto. Incluye un selecto grupo de voluptuosas chicas para llevar tu servicio directo a tu mesa. En las noches, cada weekend, el ambiente se transforma y se pone más bueno. Con actividades artísticas en vivo. Esto y mucho más hacen de la nueva Estrella Bar Restaurante el más completo y atractivo del Bronx. Para recrearte, reuniones familiares o de negocios. Siempre con las más finas atenciones de su propietario. Antony Almonte, teléfono 718-653-4111. Porque a tu lado solo yo fui un infeliz. Te puedes ir al diablo. Antony Almonte, teléfono 718-653-4111. 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 Seguimos, continuamos Alfombra Roja Premios Q de la música urbana Estoy acompañado de la Scare Dancer Vivianca, Catherine Me acompañan esta noche Este programa es en vivo, esta transmisión en vivo Desde Euphoria en la avenida Venezuela Usted quiere llegar aquí Usted arranca para acá y donde usted ve el tapón El aparataje, el sentío Aquí estamos nosotros En Euphoria de la República Dominicana Dios mío Todos los artistas Desfilando con un despliegue Original, profesional Y a la altura que se merece Por eso mis hermanos ya del Copa de los 15 Ahí veo todo, ubícate con un swing Dios mío Estos son los Franks Q Desde la República Dominicana Mis hermanos Dándole continuidad a esta alfombra roja esta noche José Hernández Michelle Almanzar Yo agradecer en esta oportunidad A Torres Alta Costura Mi hermano Giovanni Rondón Y Guarionez Castillo Que es que me visten en esta ocasión Muchas gracias Torres Alta Costura Todo el atavío que tengo en el día de hoy Es de Torres Alta Costura De Giovanni Y del maestro Guarionez También agradecer a Joel Taveras El suave de Empírico Porque él fue que hizo toda la línea gráfica Para esta premiación En esta oportunidad Compartimos con Jaycee Restituyo El hombre de los más views En YouTube Así mismo es Hola Restituyo Compartiendo nominación Con Black Point En el mejor video del año Usted hizo la realización De lo que quiera Estamos con el video de Black Point Lo que quiera Que es uno de los videos Con más views que tiene En el movimiento urbano dominicano Casi 7 millones de videos ¡Gracias!